Hola que tal mi gente, antes que nada, Dios nos bendiga a todos, bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube, hoy les traigo una noticia super caliente, saliendo del fogón, ya ustedes saben, vamos allá. Mookie B, tal vez muchos no lo conocen, tal vez porque no les gusta el mundo del deporte, o tal vez lo han escuchado por ahí, Mookie B, 180 libras, right field, mide 5.9 de estatura, ha hecho historia. La gran desquilina. Anteriormente jugaba para los Medias Rojas de Boston, el cual ahí fueron sus mejores años, y su mejor campaña la tuvo en el 2018, donde batió 346 de promedio, que eso para un pelotero, para un bateador, eso es una bomba. Dio 32 honrones, que no todo el mundo da 30, remolcó 80 carreras, recibió 1.97 base en bola, y dio 40 dobles. Actualmente, está ranqueado como número 2 en la grandes liga, con 93 carreras definitivas anotadas desde el 2016 para acá. El tigre ha sido cuatro veces All-Star, y se ha ganado cuatro veces pisado el guante de oro. El tigre es un animal de right field, por ahí no pasa nada, una pared. También, se unió a Robinson Cano, de los Yankees de Nueva York, en aquel tiempo, y a Albert Pujol, de San Luis, en jugadores con más temporadas, anotando 100 carreras. Dando 40 dobles y dando 20 honrones. Eso no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. También, tiene la mejor segunda temporada de un MVP, con 346 de promedio, en una temporada de un 30-30. ¿Qué quiere decir un 30-30? 30 honrones, 30 dobles. Imagínense, el tipo es una tremenda bestia. Puff, ha hecho historia. Ey, ey, así no... Bueno, mi gente, ya ustedes saben, si les está gustando el contenido, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y si crees que esta noticia le puede ser de alguna importancia para alguien, compártanle el video, no se queden con él, dispersen eso, para que así podamos seguir brindándole mucho más noticias. Seguimos entonces. Boom. Este año, fue cambiado a los Ángeles Doyle. Anteriormente, mucha gente lo criticaba. ¿Por qué? Porque Boston le ofreció una extensión como de siete años y doscientos y pico de millones. Y él no lo quiso coger. Tú dices, buf, siete años, doscientos y pico de millones y no lo coge. El tipo está loco, pero no. Ha hecho historia. Y resulta que ha firmado un contrato, trece años, pero doce garantizados de trescientos sesenta y cinco millones de dólares. Superando a Mike Trao, 2019, que le dieron trescientos sesenta millones en dinero nuevo. Nuevo. ¿Qué pasa? Este contrato de Mookie B consiste con una extensión de un año más por veintisiete millones de dólares. El cual sumaría, el cual sumaría en total trescientos noventa y dos millones de dólares. Siendo el segundo mejor pagado de la historia del béisbol. Porque actualmente el mejor pagado de la historia de la MLB es Mike Trao, con cuatrocientos cuarenta y dos millones de dólares. Y detrás sigue Mookie B, que acaba de hacer historia. Porque, imagínense, trece años, trescientos y dos millones de dólares. ¿Cuánto dinero? Aparte, tiene un bonus con el equipo de Lodoye, hasta el dos mil treinta y dos, el cual implica, de carreras anotadas. Si de aquí, al dos mil treinta y dos, él anota todas las carreras que está planteada en el bono, se ganará sesenta y cinco millones de dólares extra. ¿Ustedes pueden imaginar todo eso? Uff, hay dinero en la industria del vehículo. Dinero. Por otra parte, el jardinero derecho de Philadelphia Philly, Grace Harper, la estrella, que firmó un contrato por trescientos treinta millones de dólares, el año pasado también. Al enterarse de esta noticia, habló a la media, a la media, como se dice en inglés, a los reporteros y cosas así. Que él, al ver ese contrato de Muki B, ese contrato, lo único que haría es demostrarle al público y a los equipos que sí hay dinero para retener un jugador que valga la pena, aún a pesar por el momento que estamos pasando de pandemia, porque él tiene desde dos mil, o sea, él tiene desde abril de este mismo año, tratando de que a su compañero, crear multos, le den una extensión de contrato y estar en esa batalla constante. Imagínense, por otra parte, mi gente, hay un problema con la casa de Toronto, de los Blue Jays de Toronto, el cual es que el gobernador de Canadá no le dio el permiso para que ellos empezaran a jugar pelota en su estadio. Imagínense en esto, que tú siendo el dueño de la casa, venga alguien y te quita la llave y tú no puedes entrar a tu casa. Es un bobo, ¿verdad? Pues así mismo están ellos. Sus primeros juegos de la temporada los van a empezar en los nacionales de Washington, porque no tienen play donde jugar, como home club. Pero eso se está por resolver, porque actualmente están hablando con los Orioles de Bóltimo, tienen una pequeña conversación, a ver si ellos pueden comenzar en uno de sus estadios. No sé si será en el mismo estadio de Grandes Ligas, o si no, un estadio alternado, o sea, donde juegan Ligas Menores y cosas así. Pero este es el caso de los Toronto, de los Blue Jays de Toronto. Señores, esto ha sido todo por hoy. Si te interesa lo que estoy haciendo aquí, no te pierdas un contenido que... Bueno, mi gente, yo te he estado en esto, ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo contenido que estoy haciendo aquí. Que serán muchos para siempre mantenerte informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. No solo de la MLB, sino NBA, hockey, NFL, fútbol, soccer. Yo seré quien le estará brindando toda esta información a ustedes. Ya ustedes saben, los quiero mucho, se me cuidan, hasta la próxima.